14º Premio Nacional de Cultura por Reconocimiento Sonia Basanta Vides, Totó la Mompocina Mi carrera musical comienza desde muy pequeña porque nosotros venimos de familia de músicos Yo creo que la música encontró a Totó y se metió entre ellas es decir, Totó de golpe no la escogió sino que la música la escogió a ella Yo la admiro porque ella ha banderado una lucha por la cultura tradicional de la música del Caribe colombiano Porque mi papá era tambolero, mi abuelo tocaba clarinetes, dirigía una banda mi mamá era bailarina, también artista y a partir de ese momento la casa por inquietudes musicales se volvió un centro cultural Espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua Ella tuvo una suerte que no tiene todos los seres humanos y es el talento con el que nació, que es su voz La influencia musical viene después del río Mantelena, los bailes cantados y no tenía que ponerme a hacer mucha investigación porque yo sabía lo que tenía que cantar Todos los premios que ha recibido Totó han sido merecidos porque son más de 50 años de vida artística Son muchos trabajos, muchas giras que se han hecho, mucho reconocimiento como la gran artista o líder de Colombia Totó la momposina es, digamos, el referente de la música tradicional actualmente de Colombia Totó además de todo, no solamente transmite con la voz y con la alegría y con la fuerza sino con un mensaje, ella también tiene un mensaje, tiene un discurso, tiene un relato y eso es muy importante en un artista Su trabajo desde los pueblos del río Magdalena, desde toda esa, digamos, cultura popular anfibia esa recuperación de sus chandés, de sus bailes cantados, de las chalupas, de las cumbias de toda esta música ha sido muy importante para la nación y sobre todo para mostrarnos que somos un país con un potencial musical importante Premios Nacionales de Cultura, Universidad de Antioquia 2013 ¡Gracias por ver el video!